...hasta el final de sus días, entonces tienen que tomar una decisión bien informada y este servicio de orientación a los futuros pensionistas da esa información. Nosotros también participamos en módulos en diferentes ferias o diferentes centros comerciales, acabamos de estar la semana pasada acá en el mall de la ciudad, también difundiendo la presencia de la superintendencia en la región. Y finalmente sirve para organizar actividades de educación financiera dentro de los programas que tiene la SBS, al final de la presentación vamos a darles un breve detalle de cuáles son esos programas especializados que tiene la superintendencia, tanto para niños, adolescentes, como empresarios, programas dirigidos a profesores. Estos módulos y las oficinas sirven para difundir también esta educación financiera que es muy importante. Veamos ahora un poco de las atenciones que se han realizado durante los últimos años. Como ven, en el año 2016 fue nuestro pico que hemos llegado a atender a 230.000 personas. A nivel nacional, el año pasado atendimos un poco más de 190.000. Y bueno, el año 2016 fue un año atípico porque, como les mencioné, se modificaron la ley del sistema privado de pensiones, con lo cual se permitía que los afiliados retiren el 95.5% de su fondo de pensiones. Entonces, eso trajo consigo que mucha gente viniera a preguntar, por eso es que vemos este pico en el año 2016. Y bueno, finalmente, en cuanto a los reportes de la central de riesgos, comentarles que hasta el año 2015 estos emitían de manera presencial, nosotros habremos emitido unos 241.000 más o menos reportes. Y en el año 2016 damos el salto tecnológico a que los reportes se emitan de manera virtual, tanto en la web como en los aplicativos. Tenemos un aplicativo para teléfonos inteligentes y para tablets. Y pasamos a tener ya más de un millón y medio de reportes entregados. Entonces, incluso esto nos ha traído un reconocimiento. Nos ha obtenido un premio de creatividad empresarial por esta nueva forma de emitir los reportes, que lo que busca es que cada vez más ciudadanos tengan acceso a todo este tipo de información y de manera más rápida y oportuna. Acá vemos los servicios que se dan por canal de atención, como ven. Las consultas presenciales son las que todavía tienen el mayor porcentaje de atenciones. El año pasado hemos tenido 47% de personas a nivel presencial, o sea, de manera física en nuestros módulos a nivel nacional. El Concentre ha dado un paso importante, como ven, ha pasado de tener en el año 2012 el 24% a tener en el año 2016 el 43%. Casi el doble. Y esto porque se ha potenciado nuestro call center. Ahora es más grande, incluso ahora recibe llamadas de teléfonos celulares de manera gratuita, por si acaso el teléfono es el 0800-10840. Nosotros recibimos llamadas de todas las regiones, es el 0800-10840. Y como les repetía, el número recibe incluso llamadas de teléfonos celulares, cosa que otros call centers no lo permiten. Entonces se puede hacer consultas desde cualquier lugar del país.